Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando a Pokémon Blancos Y antes de empezar, vamos a quedarnos un segundillo callados Qué bonita música, ¿verdad? ¿Y qué hago yo moviéndome al son de la música cuando nadie me ve? En fin, el caso, no sé, música tranquililla En el anterior episodio llegamos por fin a Ciudad de Kaolin, ¿vale? Donde se supone que está el séptimo gimnasio contra Lirio, el líder del tipo dragón Y hoy vamos a enfrentarnos a él Y antes de entrar, quiero que veáis una cosa, ¿vale? Me he comprado... Quiero que veáis primero que no tengo dinero, ¿vale? Tengo 142 Y es que me he quedado sin dinero debido a que me he comprado una MT Vamos a ver dónde está Aquí está, Ventisca, ¿vale? El líder del tipo dragón, aunque tenga poca precisión, me va a venir bastante bien, creo yo Así que la vamos a usar, me está activada, continuamente Ventisca Quien sea, será un Pokémon, se la vamos a poner a Daito ¿Vale? Aunque sea un atacante más físico que especial, pero es bastante visto Y vamos a quitarle... Vamos a quitarle con chafilo, ¿vale? En fin, tampoco me hace mucho más A ver si me viene bien este ataque Y... Creo que tengo más PP para dárselos al ataque Donde tengo más PP, más PP, más PP, más PP, más PP, más PP, más PP Más PP, más PP, más PP, más PP... Aquí no hay más PP No están los más PP Tienen que estar por aquí, más PP, aquí hay más PP Muy bien, 4 más PP de sobra Para dárselos en Ventisca Los PP de Ventisca han aumentado Los PP de Ventisca han aumentado Los PP de Ventisca han aumentado Los PP de Ventisca no tendrán más efecto Pues nada, vamos a entrar ya en el gimnasio, ¿vale? Ahora tiene 8 PP Menos, da una piedra Y... Vamos a entrar en el gimnasio Ciudad Caolín ¡Uh! Mola los dragones... ¿Qué quiere este tío? Te doy la bienvenida al gimnasio Ciudad Caolín Toma, llévate esta agua fresca ¡Uh! Gracias ¡Qué majo, el chaval! Digo, el viejo Eh... ¿Qué te parecen esas estatuas de dragones? De todas las desaletas, solo en este gimnasio podrás encontrar algo así ¡Dios, cómo mola! Hay 3 entrenadores antes de llegar a Lirio Al menos no son 6, como en los anteriores gimnasios Tu objetivo consiste en llegar hasta la más alta Donde te espera Lirio, el líder del gimnasio Y para ello es de montar sobre la cabeza del dragón y extender Lirio se especializa en un tipo dragón Por si no lo sabía, sí, te da un pequeño truco Truco, pero no se lo digas a nadie Los pokémonos de tipo dragón son débiles contra lo de tipo Y yo le controlo de tipo dragón ¡Oh! ¿En serio? No llevo... 12 años jugando a Pokémon Gracias Lo que pasa es que tengo ataques de tipo dragón Eh... Sí, tengo a Rex con Drago Aliento Vamos a ponerlo... ¡Vamos a ponerle! ¡Vamos a ponerle! ¡Vamos a ponerle! ¡Vamos a reche un poco ahí delante! ¡Va a que haga algo! Vamos a montarnos en el... ¡Uy! Vamos al culo... No puede ir al culo del dragón Pues nada, vamos para arriba ¡Uh! Mola en la cabeza ¿Qué he hecho? ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada ¿What? 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 Pues nada, vamos a tirar por arriba Y a luchar contra... ¡Qué tal! Bueno, pues nada, luchamos contra ti Siempre que me nerece arriba como un dragón que hace el vuelo Pues vale Me alegro por ti Y por tu cara Eh... Veterano Benja Benja, Benja, Benjamín En fin, y saca Fracture Que es un Pokémon de tipo dragón Como todos los de aquí ¡Oh! ¡Uh! Nivel 46 ¡Ah, sé! Os rompe moldes Que no sé lo que hace, vale ¡Ajá! ¡Lol! Me saca 8 niveles Y es más rápido que yo Me hace Garra Dragón Y me va a follar Adiós, adiós Rex Yo siempre te quise Pero no... Parece que no tanto ¡Lol! Es que me saca 6 niveles Todos sus Pokémon Bueno, pues nada Empezamos con Ventisca ¡Uuua! El Carra Dragón El Carra Dragón no creo que me mate El Carra Dragón es muy bonito que sube el ataque Sí... Y... ¡Lol! Menos mal que no ha fallado Me ha quitado más de la mitad de la vida No aguanto dos golpes ¿Cuánto, cuánto, cuánto? A ver ¿Qué hago? ¿Le hago otra Ventisca? No, es que sí Le hago otra Ventisca Voy a fallar Voy a hacerle un Surf ¡Mofa! ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Que no me ha hecho un ataque de daño Menos mal Porque si no... Para el pelo en este gimnasio Derrotado a Veterano Vendia Nuestra energía recuerda en la Danza de un Dragón ¡Lol! Me van a dar Allá arriba te encuentras con el ladrón más fuerte que yo Más fuerte en la zona de la derecha Le doy más importancia al ataque Mientras que a la derecha se centra en la izquierda Se centra en la defensa Regresa a la cabeza del dragón Y muestra sobre el triángulo brillante Después le exige dirigirte Hacia la izquierda o hacia la derecha Bueno, ya sabéis que yo voy a los dos lados De todas formas como que me voy a ir a curar Porque tengo un poquillo de miedo No, me va... Dios, es que ni de coña ¡Qué alegría poder ir! Esa yo lo entendería A mí también Porque voy lento En el otro emulador iba bastante lento Pero aquí la verdad es que voy bastante, bastante rapidillo Y no me estresa tanto la verdad el... No me estresa tanto ir al centro Pokémon y volver Porque puedo darle... ¡La maldita bici! Porque puedo darle rápidamente al... Al botón de acelerar el emulador ¡Y se acelera! ¡Qué alegría de buen ordenador! En fin, vamos primero por el de la defensa Vamos primero por el de la defensa Tenemos a Rex delante ¡Ay! Primero por el de la defensa ¿Por qué? Y... ¿A dónde podemos ir? ¿Al de la defensa o al del ataque? Voy a ir a por los dos, ¿no? Pero primero vamos a ir a por el del ataque ¡Uh! ¡Lol! ¡Mola! Vamos a ver qué dice ¡El mejor ataque! ¡Es una buena defensa! Y una retirada a tiempo es una victoria también Dicen eso Por decir frases Podemos decir frases todo el rato Yo que sé Como... ¡La luz de tus ojos! ¡Ilumina mi vida! Digo... ¿Otro Fracture? ¿Es que no tiene más Pokémon en el gimnasio? Bueno, a menos está de un nivel menos Me va a petar de un garrador ¡Lol! Me va a dejar... ¡Oh! ¿De qué tipo es Fracture? Ah, golpe bis No sé qué hace eso ¿De qué tipo es Fracture? Aparte de dragón ¿Me mata de un golpe? Che, me mata de un golpe ¡Jajaja! Número de golpe es uno ¡Lol! Y encima un ataque que hace más de un golpe Fiesta ¿Este puede ser dragón a cero? No ¿O dragón solo? ¿Puede ser dragón solo? Vamos a sacar a Daito ¡Uff! Dios Este gimnasio lo voy a pasar mega mal ¡Pentisca! Ha usado golpe bis ¿Qué me hace golpe bis? Vale, este no me hace tanto daño ¡Oh! Número de golpes dos ¡Pringado! ¡Pringado! Ya está A ver si lo derroto Otra vez lo he vuelto a dejar con un punto de vida ¿Qué puedo hacer? Es que si tuviera cualquier... Vamos a hacer... Tengo algún movimiento de prioridad Tengo con Soul ¿Tengo ataque rápido? ¿Se lo quité? No, tengo ataque rápido Pues vamos a poner a Soul Porque me imagino que será más rápido Y lo único que voy a rezar es para que no muera Soul de un golpe ¡Oh, protección! Toma ya el predict que le he hecho O, ¿cómo se llama? Ataque rápido Y debería morirse de un ataque rápido Aunque le quite dos de vida ¡Oh, golpe crítico! Aunque le quitase dos de vida Yo creo que era lo que le quedaba Así que... Y Daito ha subido al nivel 40 Muy chachi, guay Me alegro por él Y Draygon Draygon es siniestro dragón ¿Verdad? Creo que sí Vamos a dejar a Soul Para que le haga un palmeo Que lucha... ¡Ah! Pues no Ah, el dragón volador ¡El dragón volador! Ah, el potasio ya me lo han follado ¡Ey! Es más rápido Pero ahora le voy a quitar una mierda de vida ¡Oh, lo he paralizado! Dios, qué puta potra tengo Piel tosca Me hace daño Pero tengo una potra increíble Y está paralizado No se puede mover ¡Pack, yeah! Y... Vamos a seguir haciéndole palmeo No es... No es volador Porque si fuera volador Palmeo le haría poco daño ¡Crítico! ¡Lol! ¡Lololol! Bueno, pues nada Yo no me... Yo no me... Uy, última me hace contoneo Lo cual me sube el ataque Aunque me pondrá confuso Pero eso significa Que de un palmeo muere Y a ver si suerte Y le da ¡Dale, dale, dale! Ha hecho protección ¡Ah! Qué hijo de su madre Y ha usado palmeo Pero se ha protegido Pues ahora que va... ¿Sabes qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué potra tengo! En serio Piel tosca me va a hacer pupa Pero bueno No importa Y... ¡Ah! Tiene... No solamente tiene piel tosca Sino que además Tienen un casco De los que hacen daño ¡Lol! ¡Qué pro! Se han vuelto en el gimnasio Se han vuelto bastante pro Y ha ganado veterano Eleoncia Qué nombre más feo, tío La fuerza de tu defensa Algo Por cierto Acerca al entrenador aquí arriba En la zona de la derecha Tienes que hacerle frente En combates triples Mientras que la de la izquierda Es un combate rotatorio Y recuerda que tienes que llevar Un mínimo de tres pocos saludables Ahora te permitirán Combatir contra ellos ¡Lol! ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Hay más entrenadores arriba Pero si parecía que había Muchos menos Bueno, vamos a bajar Vamos a curarnos Hoy le he dado al micro un golpecillo ¿Parecía que había Muchos menos entrenadores? Como me estoy curando Por cada... Esto vamos ahí Vamos ahí bien No, pero de todas formas Ya a partir del siguiente Este ya no Estoy hablando ya Y da igual Pero a partir del siguiente Lo que voy a hacer Es ya así cortar Porque si después de Enfrentarme contra todos Primero que tengo que tener potra Que no lo voy a tener siempre Y segundo Que tengo que curarme Me van a dar ¡Bua! Combate rotatorio Y combate triple Flipa colega Con el gimnasio de las narices Genial Me encanta cuando me meto en casa Porque sí Flipa colega O sea Pero parecían que eran Solo tres entrenadores ¿Por qué ahora hay seis? En fin Vamos a meternos Por la... Ahora por la de la derecha Pero vamos O no me van a dejar Ahora luchar contra el tío De la derecha Lo mejor es volcarse En el palacio Prefiero luchar contra todos Por el tema de la experiencia Porque me va a hacer falta La experiencia Me va a hacer falta Hermanos de veterano No sé qué ¿Otro Fracture? Te estoy de los Fracture Hasta el pene Digo hasta la nariz Eh... Drago Aliento O sea Golpe Beast Adiós Rex Eh... No sé por qué lo intento Y vamos a sacar a... Vamos a volver a sacar a Daito De un Ventisca Lo derrota Este demás Creo que solo tiene... No, tiene dos Pokémon Vamos a hacerle un Ventisca Danza Dragón No, no, no Mami, ¿qué será? Digo, tengo miedo No sé cómo puede ser Que haya hecho tres Ventisca A lo largo del tiempo que llevo Y haya dado los Treventisca Eh... Vamos a sacar a... Vamos a sacar a Soul A ver si suerte Y el golpe que nos haga No nos debilita Hoy ya habéis hecho Que tiene Danza Dragón Pero lo suyo sería Que hacer Cijera X Tipo Bicho Nos va a hacer poco daño Creo Sí Uf, menos mal Y de un ataque rápido Muere ese problema Como he hecho antes Es un poco la misma estrategia De antes Experiencia, experiencia Y me va a sacar en Dradigon Igual que antes Y vamos a sacar esta vez A Electron Vale, a ver si puede hacer algo Ataque tipo eléctrico O algo, no sé Quizás debería haber dejado Ah, pero voy a paralizarlo Primero con un Onda Trueno Eh, soy más rápido que él Tan lento de Dradigon En fin Pues nada, vale ¡Lanza llamas! ¡Oh my dog! Me lo folla, me lo folla No me lo folla Y sabes que te digo Que te voy a meter un volavoltio Que además como soy mucho más rápido que tú Porque estás paralizado Te va a hacer de potencia Por lo menos 120 El Onda Voltio Y con Star te va a hacer Digo, va, ya, por dios Pues nada Vamos a ver Vamos a sacar un Pokémon De tipo especial ¿Vale? Para Para que no nos haga daño Con lo del piel tosca Y todo eso Y Está paralizado No se puede mover Y otra vez más Y debilitado ¡Ja, ja, ja, ja! Pringado Pringado Como te ha dado Te ha tolido Te ha gustado Veterano Melancio Pues yo no le he visto Mucha diferencia a este con el otro En fin Da igual, cállate Ya me lo ha dicho la otra Y lo que sí voy a hacer otra vez Es No me voy a curar No me voy a curar No me voy a curar Voy a intentar Vamos a poner aquí Vamos a poner a Daito No, a Daito lo dejo en el extremo A Soul en medio Vamos a poner a Soul en medio Y vamos a intentar una batalla de las triples Vamos a ir a Eh, para no ir a curarnos ya Que da pereza Y a donde queréis ir, gente Vamos a dejar un momento Para que deis vuestra opinión Tito 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 Muy buena opción Vamos a ir por la derecha Bien elegido, gente Muy bien Y... Pero no son los mismos de antes Ah, vale Tengo que ir para arriba Ja, ja Na, na, na La, yo no Eh, vale Vamos a ir por la derecha otra vez Como habéis elegido Y... Y vamos a luchar contra este tío Así que combate triple La combinación de 3x1 Me comete como... En serio Los combates triple Los combates rotatorios No me gustan Nada Pero bueno Veterano Evaristo Axiu Fracture Y... Radigon Y yo saco a Daito Soul Y... Eon Rompemoldes Que sigo sin saber lo que hace Rompemoldes Que muy bien Vale Vamos a hacerle un Ventisca A, a, a Oh, oh Y da los dos Pokémon Pues yo los solo pongo en medio Aunque se lo hubieran follado todos Vamos a hacerle un Palmeo A, 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 a No sé qué hacer Vamos a hacerle ataque oso a Fracture Y vamos a hacerle un Psíquico a Dratigon A ver qué tal va Soul ha hecho ataque óseo No sé si es súper efectivo o no No, es ataque normal Pero, y solo da dos veces ¿En serio? ¿En serio? Que manco eres Vale Buen ataque Danza Dragón Lo que me interesa es que Soul ataque rápido Antes que el Axiu Y antes que el Dratigon Si puede ser El ataque Fracture subido La velocidad muy bien Y el Axiu Bueno, vale No me importa que el Axiu Es el más débil de todos Si el Dratigon no muere Axiu danza Dragón Vale El Dratigon ha usado desquite Que no me importa Bueno, no, no, no No mueras, no mueras No, Soul, no, Soul Vale Que Soul es el más rápido Vamos a hacer Otro Ventisca A estos dos Y un Palmeo Porque es el más rápido de todos A Dratigon Para que muera Aunque Soul probablemente muera en este turno Y un Psíquico a Fracture ¿Vale? Debería ir así bien ¡Garra Dragón! ¡Es más rápido! ¡Lol! ¡Claro! Si se han hecho una Si se han chetao todos En fin Pues nada Fiesta en mi casa ¡Garra Dragón! Ah, Daito No creo que muera De un Garra Dragón De un Axiu Axiu ha vuelto a evitar el ataque Y Dratigon también le ha evitado Y vaya por Dios Pues nada Probablemente pierda ahora sí Por evitar tanto los ataques Si no lo hubieran evitado No va a sacar a Lumière Pero... ¿Eh? Ah, que Pokémon requiere retirar No quiero retirar ninguno ¿Qué? En el combate ¿Evan ya está luchando? Pues vale Cambiar Gente, no le estoy dando al B Le estoy dando al A ¿Qué Pokémon quiere retirar? No me deja ¡No me deja! ¿Por qué no? ¿Qué Pokémon quiere usar? Ah, esto no le... ¡Joder! Ya me la has liado Ya me la has liado Si no puedo usar a nadie Está debilitado Vale, Lumière ¿Qué Pokémon quiere retirar? ¿Evan ya está luchando? Ah, vale Por Daito Si da igual Vale, es para que aparezca a la izquierda o a la derecha En fin Si da igual Eh... Infortunio Eh... Si, en fin Al Dratigon Para que muere ya Y al otro lo voy a hacer Pero si van a morir todos Si es que estamos retrasando lo inevitable Garra Dragón Muerto estás Adiós, Ion Y... A su Adomofa Da igual Si ha hecho Bueno, en fin Infortunio Adiós, Dratigon Ah, pues no ha muerto siquiera No ha afectado a Lumière Muy inteligente Otra vez Pulso Dragón Y se acabó Lumière Ah, no Pues nada Si al final lo de... En fin Atajo un brío Vale, ya es así Ya decía yo En fin Vale, pues vamos Voy a curarme y tal Habré perdido mucho dinero Eh... Cuando estén medio debilitados y tal Nos vemos Porque si no es tontería Y ya está Bueno, pues habéis visto Tampoco mucho De una Ventisca Me he petado a los dos Pero le había Había debilitado al Dratigon El Axios sabía que moría rápido De una Ventisca Y lo único es que El... El... El Fractura A nivel 40 El Fractura Ha evitado el ataque Vale, pero ya está Tampoco es mayor problema Y... ¿Qué debería hacer Soul? ¿Le puedo hacer un palmeo? No puedo hacer nada Eh... Puedo... No hacer nada Mover Ah, pues vale No sé Pero bueno, da igual Vamos a hacerle Una Ventisca A otra Fractura Habéis visto que a Soul Lo he puesto en medio Vale, para que pete un poco Porque así Puede hacerle Ventisca Otra Danza Dragón Bueno, pues nada Ya es más rápido Y tiene un x2 de ataque Está un poco chetado Me folla quien quiera Soul se ha desplazado al centro Y da tus Ventisca Pero ha fallado Pues nada, fiesta Eh... Pero creo que de todas formas Da igual A ver, eh... No sé qué puede pasar Así que vamos a Hacer como que cambio De Pokémon Y ya está Me da igual Y tú vas a hacerle Un ataque rápido Con eso debería derrotar Al Fracture Y un Psíquico Que también No, no creo que llegue A hacer el Psíquico Porque de un ataque rápido Debería morir Y si no, pues me meto un tiro Y ya está Vale Y batalla terminada Con el tipo este Madre mía Y ha ganado el veterano No me interesa tu vida El veterano es bastante fuerte Como retar al Lirio Tienes que Sear la victoria De lo más pronto en tu corazón Y combatir con ella Con fuerza y determinación Vale, vamos a ir Como no estamos muy debilitados Vamos a ir contra el otro tipo O tipa Vale Vamos a ponernos A A Daito delante Para poder hacerle Ventisca así De buenas a primeras Y es combate rotatorio Vale Y tengo a los Pokémon bien puestos Vale Si me gustan tal como están Muy bien Los combates rotatorios No me importa tu vida Gracias Prepárate pronto Sofía Mano de veterana Rosalía Y todos los parques Que tienen siempre Los mismos Pokémon En fin Vamos a hacerle una Ventisca A ver que tal se da Se cambia de Pokémon Vale No me importa que llegue al Fracture Ha usado Mofa Me da igual Porque te voy a hacer ataque de daño Lo que no quiero Es que me evites el ataque Por favor Gracias Gracias desde lo más profundo De mi corazón Oh Le he derrotado de un golpe Está en mi casa Vale ¿Y qué me va a cambiar ahora? Me va a poner al Axio Que también muere de una Ventisca Pero sabía que me iba a cambiar Al Dradigon Y me ha evitado el ataque Dajo un Brío No quiero que me mate No De hecho no me ha hecho mucho daño Voy a seguirle haciendo Ventisca Cambia todo lo que quiera Danza Dragón LOL Que empieza a chetarse la guarra Eh Tanto esa Ventisca Vale No importa De un Ventisca muere No me preocupo Muy bien Uy Subo de nivel además Que alegría Me hacen falta los niveles El espectro ha pasado Me da igual Y otra Ventisca Vale Uuuu Yo creo que va a morir casi ya Otro Tajo un Brío Me ha hecho Pero me da igual Soy más rápido que tú Así que te meto otra Ventisca Y te derroto a la primera Habéis visto que bien canto Canto como los Ángeles Y nivel 41 Vale Los tres Pokémon que he elegido No me importa tu vida otra vez Me va a decir lo mismo Vale Vamos a ver Eh Vais a ver lo que voy a hacer Vale Quizás no os guste Porque hay gente que nunca usan su vida Esos objetos Tenemos solo un Ether Me da igual Voy a usarlos aquí en Ventisca ya Y ya no tengo Ether Oh que pena Lloraré 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 las penas Vamos a ir con Daito rápidamente A por Lirio Que no creo que lo derrota la primera No pero bueno Tampoco va a ser nada grave Y vamos a ir Uh Lol Eso me ha molado Un montón Y vamos a hablar Vamos a ponernos de aquí Y vamos a pelear contra Lirio Me alegro de que hayas venido Me alegro de que hayas venido Eh Me alegro de que hayas venido Soy Lirio El líder de gimnasio de Zilakali Como alcalde que soy Me esfuerzo en el desarrollo de la ciudad Pero para mi puesto como entrenador Lo que me interesa es hacerme fuerte Y lo que busco ahora mismo Es un entrenador que me muestre un futuro brillante y esperanzador Espero que seas tú esa persona Al igual que también lo ha sido Iris Así que Jake vs Lirio El hombre que tiene una barba Que parece que tiene una boca al revés ¿Era extraña? Y mola la música de la teña En fin Líder Lirio Tiene a tres Pokémon Un Rádigo En la evolución de Fracture Que ahora no me acuerdo como se llama Y probablemente también un Fracture No tenga más Parece que ni más Pokémon en este juego O algo de tipo Dragón Yo que sé Es como un Dragonite Tío Algo con más Con más chicha Eh No sé Me ha evitado el ataque Me ha hecho desquite Me va a quitar eso Una caca de daño Pero Ya podía haberle dado el Ventisca Me la ha vuelto a evitar Me ha hecho triturar Odio mi vida En fin Menos mal Gracias al señor Vale Desquite No me va a hacer mucho daño Y lo que quiero es intentar aguantar Fiesta en mi casa Fiesta Fiesta Tome ya Vale Hubiera sido mejor sacar a... Me hierve la sangre Imaginaos que muy bien Te utilizarás En serio tío Tanto de espada Vamos a meter una danza espada Porque no creo que nos mate De un golpe Vale Me suba por dos el ataque Y a ver si... Cuchillada Vale Cuchillada no me va a hacer mucho daño De hecho Me voy a meter otra danza espada Así como el que no quiere la cosa rápidamente Ya tengo en teoría Cuatro veces subido el nivel de ataque Mientras no me hago un golpe crítico Vale De un palmeo debería morir Y de hecho de un palmeo Si es que me he chetado De un palmeo debería morir todos Flygon Flygon El dragón tierra No vamos a dejarnos a soul Vale Que haga lo que pueda con sus palmeos Voy a ser más rápido que el flygon Así que tampoco me preocupa Ah no es más rápido que yo Lol 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 Que mal lo estoy pasando Me han matado Eso ha sido una perrada Vamos a sacar a... Electro no puede hacer nada Vamos a sacar a... Vamos a sacar a Rex Vale ¿Para qué me estáis diciendo? ¿Para qué vamos a sacar a Rex? Si es la prevolución Pues por esto Vamos a usar un revivir Daito Tío Pero que sea más rápido el flygon que yo Es una pinterdada Vale Con la dragón Obviamente ¿Qué va a aguantar eso? Vamos a sacar a Lumier A ver yo que sé si podemos hacer algo Aunque el último Pokémon sé cuál va a ser Pero bueno Coración de estados no Vamos a usar una leche Por objetos que tendré Tierra viva Me va a petar a Lumier Adiós Lumier Ah es súper efectivo Claro Y vamos a ver No vamos a ser más rápidos que él No pero a ver si de un surf Que no es súper efectivo Ah no Ventisca es cuádruplemente efectivo Vale Mientras no me derrote Ventisca es cuádruplemente efectivo ¿Vale? Por ser tierra dragón De un Ventisca Si le doy muere Si no me mata Me ha hecho un golpe crítico Mamá Mamá me ha hecho un golpe crítico ¿Lo has visto? Me ha hecho un golpe crítico Eso es trampa En fin Vamos a volver a intentar otra vez Me ha hecho un golpe ¡Qué hijo de perra! El lirio de los De los penes estos grandes Tierra viva Sí Muy bien Es muy eficaz Lo que quiero es que no me mate de un golpe De todo me va a matar el último Pokémon Pero así ya me veis cuando llegue al siguiente Y no perdón mucho tiempo Hiper poción Endaito Ha usado triturar Lol Si es que tiene de todo Ah no me ha matado Vamos a hacerlo un psíquico Es más rápido Es más rápido el Playgon que todos mis Pokémon ¿Serás cacho cerdo? Nada De un Ventisca debería morirse ya Si es que no me va a hacer un Tierra Viva No me puedes matar de un Tierra Viva Que no me va a hacer el golpe crítico ¿Ves? Me quita la mitad de la vida Me ha quitado justo En fin Qué injusticia Muerto, vale Muere obviamente de un Ventisca Qué injusto Y Haxorus Vale Es el que le faltaba No me acordaba del nombre Rompemoldes Que no me acuerdo Ahora tengo la Sian en su punto No hay mucho combate por delante Y vamos La cuestión es que ¿Dónde hace el dragón? Oye Pues quizás lo vence todo Si me hace otro Danza Dragón Y me dan mis dos Ventisca Si dan mis dos Ventisca Oh, podría haber sido crítico ¿Qué ha hecho? ¡Ay no! Vale, haz otro Danza Dragón Que yo sé que te apetece Oh Se acabó Con un Danza Dragón Y un Cuchillada no puedo En fin Nos vamos a ver cuando esté a punto De derrotar a Haxorus ¿Vale? Porque no debería ser muy difícil Ya habéis visto la estrategia Que voy a usar contra él Muy bien Ya estoy aquí contra el Haxorus Le estoy metiendo la primera Ventisca ¿Vale? Es muy eficaz Se va a curar Me ha hecho una cuchillada ¿Vale? Al empezar No sé si habré mostrado La cuchillada que me ha hecho Me ha quitado Un cuarto de la vida Me ha dejado así Si hace una Danza Dragón Le derroto Pero me va a hacer otra cuchillada Probablemente sí No importa ¿Vale? Gente no importa Me gustaría saber Cuáles son los tipos De este Pokémon Pero no importa Estoy pensando Estoy pensando En hacer un poquillo De trampita ¿Vale? En sacar a Rex Y estoy pensando No tengo Max Revivir Estaba pensando en usar un Max Revivir Porque si no se va a empezar a chetar Ah vale No me ha hecho cuchillada Vale Mientras me haga cuchillada así ahora No me importa De una cuchillada no me derrota Pero no me fío No me fío Vamos a sacar a Lumier El problema de esto Es que en cualquier momento Se hace una Danza Dragón Se cheta Y yo ya no puedo hacer nada Contra él ¿Vale? Así que lo suyo Es que me haga Vale me haga esto Me aparece muy bien Buena Baza No hace mucho daño en realidad Solamente hace mucho mucho daño Cuando le queda un PP Y... No debe No me he equivocado el ataque Me he equivocado el ataque Y justo ahora hace Danza Dragón Mierda 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 Me cago en toda mi vida Mi estampa Y de un Surf Voy a hacer un Mentis Antes de que se haga un Restor a todos Danza Dragón ¿Otro Danza Dragón? Vale Si este Mentisca no le da Puedo olvidarme Porque ya está lo suficientemente necesitado Como para ¡Vale, vale, vale! Lirio derrotado En your face God damn it La alegría Y me ha subido dos niveles Contra el... Contra los dos Pokémon que derrotan Alguien que nos deja batir Por la derrota Demuestra tener un corazón lleno de energía Y hemos ganado mucho dinero Aunque hemos perdido más Impresionante Me alegro de haberte conocido De que hayas combatido contra mi Resulta mucho más fácil Empezar determinados retos Aunando fuerzas con otras personas ¿No crees? Me has hecho recordar Cuál es el significado En combate Pokémon Y con esto conseguimos La medalla de Lirio Que no tengo ni pajolera del nombre Que no sé por qué No nos lo dicen primero Antes de danos la medalla Siempre la han hecho así Ahora no sé por qué no Pero bueno Cosas de este juego Y ahí está En el medallero Ya que ha recibido la medalla Leyenda de manos de Lirio Vaya Ya has conseguido Tu séptima de la de la Gimnasia de Celia A partir de ahora Podrás ordenar a Pokémon Que tenga como máximo Dar ordenes a Pokémon Que tenga como máximo Nivel 80 Ah, quería entregarte esto también En mi momento favorito Con la dragón Eh, probablemente se lo ponga A... A vibraba por drago aliento Con la dragón Cosará de un rival Y el impulso Lo devolverá a su Pokémon Lo que se explica Que obligarás a tu oponente A cambiar de Pokémon Oye, la hija del profesor No tiene hablar acerca De un Pokémon legendario Que creó la región de Celia Si quieres te lo cuento Espérame fuera Vale, pues probablemente Al salir del gimnasio Eh... Eh... Nos cuenta la historia y tal Y eso quiero dejarlo todo Para el siguiente episodio Vamos a salir por abajo O sea, vamos a esperar abajo Lo quiero dejar todo Para el siguiente episodio, vale Este solamente el gimnasio Lo quiero dejar aquí Así que con vuestro permiso No vamos a terminar Dentro de un centro Pokémon Vamos a terminar justo aquí Muchas gracias por verme Y no olvides en el siguiente episodio En el que nos enteraremos La leyenda del... Algo más de la leyenda Del demonio legendario, ¿no? Además, así que... Bye